Si, 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 es lo que espero que digas Dime que si alguna vez, dímelo por favor En alemán, en francés o en el idioma que quieras Como respuesta al fervor, con que te entrego este amor Tú debes saber que el corazón quiere respuesta Yo sueño tener el dulce sí que te pedí Si, 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 es lo que espero que digas Puedes decirlo tal vez en español o en francés Si, 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 si Es lo que espero que digas, dime que si alguna vez, dímelo por favor En alemán, en francés o en el idioma que quieras Como respuesta al fervor con que te entrego este amor Tú debes saber que el corazón quiere respuesta Yo sueño tener el dulce sí que te pedí Sí, 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 es lo que espero que digas Puedes decirlo tal vez en español o en francés Sí, 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 en español o en francés Sí, sí